Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de los nuevos Dodge Challenger y Charger Starts y Stripes Edition y como dice el título de esto, la edición más patriota bueno, como sabemos la marca Dodge rinde homenaje a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con esta edición especial que agrega una serie de detalles a sus dos modelos de Muscle Car y que van a ser estrenados para el Salón de Nueva York y bueno ahora vamos a hablar de aquello bueno, pocos autos tan genuinamente americanos como los Dodge Challenger y también el Charger dos bestias muy apreciadas por lo visto entre los militares de Estados Unidos según un estudio y bueno, por ello esta marca ha pensado que es una buena idea crear una edición especial dedicada a esos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las han llamado Stars and Stripes Edition bueno, toda una declaración de intenciones sobre la temática de su decoración aunque tranquilos, el resultado es más sutil de lo que parece y bueno bueno, este pack estará disponible para añadirse a los modelos GT, RT y Scat Pack parece que los modelos de la versión Hellcat quedarían descartados y consiste básicamente en la serie de detalles estéticos únicos comenzando por sus colores en un metalizado verde y gris de aire ciertamente militar acompañado de una franja negra en medio del auto que va desde el labio del parachoque de adelante hasta la saga mientras que entre la puerta y el guardabarros delantero hay una pequeña bandera de los Estados Unidos y bueno a este toque militar en la carrocería bueno, se unen unas llantas de tan solo 20 pulgadas en color negro brillante esperen y también un acabado de bronce para lo que son las pinzas de freno disponibles con un diseño de 4 pistones de la marca Brembo en el modelo Scat Pack y opcional en los otros dos y bueno en el interior hay una combinación de tapicería de color negro con costura en contraste en bronce color que también aparece en algunos elementos del salpicadero toma protagonismo acompañado de detalles como una estrella en los asientos los autos se van a presentar al público en el salón del automóvil de Nueva York la próxima semana y se podrán solicitar en tierras estadounidenses a partir del próximo mes de mayo añadir este pack al Charger o al Challenger va a costar 1.995 dólares algo así como algo así como 3.000 algo así como 3.000 no, algo así como 3.000.000 de pesos chilenos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao con el trabajo